Soy el coleccionista de mosca Las quiero a todas A medida que las junto las pego en la pared Mi pared está repleta de moscas Ordenadas alfabéticamente Solamente las vivas O aquellos cadáveres que hayan sabido soportar Las inclemencias del sistema ¡Vallos del sistema! Coballos del sistema Un experimento fascino Coballos del orden El caos La anarquía Coballos del sistema Naceremos Desde las raíces Seremos combos En tu huerta Naceremos Como un mundo nuevo Bajo tierra Fuera Bajo tierra El sistema Bajo tierra Despacito Lento Lento Pero con sentimiento Soy El coleccionista de moscas Quiero a todos Son cientos de moscas Sobre un túnel Lo hume Hasta parece De graciosa la imagen Con cientos de moscas Cada diez centímetros Moviendo sus patitas En busca de libertad Fuera Del sistema Moviendo sus patitas Y bracitos En busca De libertad ¿Qué pasa? Bien Bien Estắm